¿Qué es el Vendedor de Ambulantes Ciego? ¿Qué es el Vendedor de Ambulantes Ciego? Me obligó a enfrentarme con mi propia ceguera, era mucho más fácil hacer una película acerca de ellos, los sillitos, y no de mí, la ciega. Y eso me dio un vuelco en la película, se puso ahí, tuvo que ser una película autobiográfica, y se convirtió en una película que sigue mi camino a la ceguera, y me encuentro con un grupo de vendedores ambulantes, de los cuales yo aprendo una nueva manera de ver y mirar. Cuando me levanté, mi mundo había cambiado. Recuerdo que cuando era niña, mi mamá me llevó al oculista por primera vez. Cuando salimos de la oficina del doctor, le pregunté a mi mamá, ¿Mamá, cuándo nos vamos a quedar ciegas? Pero yo siempre digo que lo más difícil para mí no fue filmar cada vez con menos visión, sino que más bien encontrar mi mirada ciega, mi punto de vista como directora. Porque cuando tú diriges siempre tienes que tener un punto de vista, quién mira, cómo mira. Y en ese quién mira y cómo mira, era una directora de cine que se estaba quedando ciega. Y yo tuve que desaprender todo lo que yo aprendí en el mundo vidente, cuando me entrené como directora, de cómo mira una persona vidente al ciego, que simplemente muchas veces los ponía como en tomas aisladas, rodeado de sombras, tras ventanas, entre rejas, demostrando la ceguera como una cosa oscura, negra, aislada del mundo. Pero en este encuentro de mi mirada ciega, yo dije, bueno, ahora soy una directora que me estoy quedando ciega, y mi mirada ciega es de adentro, de una persona que mira al mundo a través de la ceguera. Y la ceguera no es solamente negra, como piensa la gente, la ceguera tiene muchos colores. O la ceguera puede no tener color, o la ceguera puede ser penumbra, o la ceguera puede ser un mundo fragmentado, pueden ser ramalazos de luz que vienen y se van, cosas que desaparecen. Y me di cuenta que en ese lenguaje, en esa mirada hacia adentro, en esa mirada ciega, estaba creando un nuevo lenguaje visual. Y el lenguaje visual incluía también el sonido. Y ahí trabajé muy de cerca con mi equipo, aquí en Chile con Arnaldo Rodríguez y Pedro Ormeño, a quienes siempre les rindo pleitesía porque juntos trabajamos y encontramos este lenguaje. Porque Niña Sombra no es solamente una película acerca de la ceguera, un documental en que se habla acerca de la ceguera, de poder de alumbrar tu vida, de alumbrar tus ojos, de iluminarte. Pero lo que sí sabía es que no podía seguir engañándome a mí misma. Cuando tú haces una película autobiográfica, tienes que mirar de dos maneras. Tienes que hablar como personaje y como directora. Y no tienes nunca que olvidarte como directora que siendo personaje y protagonista, tú tienes que dirigir a esa protagonista para que ella, esa tercera persona que es tu personaje, no se ponga... porque es muy fácil caer en el narcisismo, caer en la autocompasión. Y yo caí en todo aquello. Pero también como directora, ya tenía, ya basta la vocecita llorosa, déjate llorar. Sácala para adelante, ¿cómo hacer esta película más universal? Y me di cuenta que mientras más adentro iba, mientras más profundo iba, mientras más personal era, más universal era mi película. Y trabajé mucho en el tema de la voz. No solamente la voz así hablada, sino que la voz de esta niña sombra, de esta mujer que se estaba quedando ciega. Y trabajé con editores, digamos, script editors, editores de guión, en los cuales trabajaba mucho la cosa de la voz. Porque al principio era muy llorosa. Yo tenía mucha pena de mí. Y ya me aburrí de mí. Y por supuesto que cuando me aburrí de mí me puse un poquito más interesante. Y más universal. Y la otra cosa del trabajo autobiográfico de esta película es que esta película es un viaje interior, es un viaje espiritual. En términos de las luces, las sombras, ¿qué son las sombras? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a las sombras? El mismo título, Niña Sombra. Y la primera imagen que me acude a la mente con esta película es la de la niña saltando la cuerda. Y es una niña que mira su sombra. Y no es la película de la niña mirando la sombra, sino que es la sombra de la niña saltando sobre el pavimento. Esta película también es un viaje a la sombra, a lo que tememos. Tememos a la discapacidad, tememos a la vejez, tememos a todo lo que no sea claro o luminoso. Pero también hay belleza en la sombra. Y ese es también el trabajo autobiográfico que tuve que hacer. He recibido opiniones de ciegos que han ido a ver la película y no la han visto. Cuando digo es mirada ciega, mirar la película, se las han traducido. Porque en este momento, mi pena, mi dolor, en este momento es que yo siempre dije en la película, esta película es para los veedores ambulantes y para las personas ciegas. Y me voy a asegurar de que la pueda mostrar de la manera que ellos vean. Pero no tengo audiodescripción. No tengo audiodescripción en español porque no podía buscar financiamiento para eso, no podía encontrar financiamiento para eso. Y la audiodescripción no es una cosa que se hace así al último momento. La gente llega y te audiodescriba una película, pero en esta película me la han audiodescrito y han dicho, ay, sí, la imagen se pone difusa. Pero no. Niña Sombra tiene una propuesta muy linda audiovisual y no es que la imagen se vaya fuera de foco. Hay una propuesta audiovisual, hay imágenes capas de capas de capas, de colores, de luces, flores, que son el fondo del ojo. Es una imagen muy rica que hay que describirla. Si usted se sienta como una ciega a ver la película o a experimentar la película y te dicen, la imagen se pone difusa, muchas gracias, ¿qué me dice a mí? ¿Entiende? Describe lo que hay en la pantalla, porque en la pantalla hay cosas. Hay gente caminando por la alameda, se ven solamente los pantalones negros, se ve el pedazo de una polera amarilla, la sombra de una cartera roja, un ramalazo de luz. Eso es un lenguaje audiodescriptivo y en eso quiero trabajar ahora. Y las personas ciegas que fueron a ver la película fueron en Sanfix, fueron como siete de los vendedores ambulantes y al final de la película, como no tenía audiodescripción, se sentaron voluntarios atrás y le fueron yacayaca atrás describiendo la película y realmente de alguna manera funcionó. Cuando terminó la película los llamé porque ellos fueron mis compañeros de viaje, los llamé al escenario y les dije aquí están mis compañeros de viaje y las preguntan para todos nosotros. Y fue bonito. Yo sé que estamos parados ahí, cada uno mirando para un lado porque no tenía muy idea dónde estaba el escenario. Pero todos contribuyeron, todos hablaron lo que fue para ellos al hacer la película, lo importante que era la audiodescripción. Estamos peleando con esta cosa para la cosa de que la cultura llegue a los ciegos. Y la próxima etapa de esta película va a ser el lograr muestras inclusivas en el cual vamos a llevar la película con audiodescripción para ciegos y que los ciegos experimenten la película y que haya un diálogo en el mundo vidente acerca de lo que es la ceguera.